Gracias por acompañarnos hoy. Firmamos hoy este convenio con la Federación de Familias que acogen a niños saharauis durante el verano y también durante todo el año en diferentes programas que se realizan. Para mí es un honor, un placer, una alegría el poder firmarlo especialmente hoy en Zamora por la implicación de esta provincia, por la implicación de esta tierra con este programa. El convenio es la primera vez que lo firmamos con la Federación y se trata sobre todo de dar estabilidad, de dar garantía, de dar seguridad a las familias, a las asociaciones que desarrollan este programa de la continuidad del mismo. Tiene un importe de 35.000 euros. Es importante decir que el programa se viene desarrollando desde el año 2012 y se interrumpió durante los últimos años por la pandemia. Se retoma y entendíamos que era el momento de mejorarlo en este sentido. Es un convenio que se firma inicialmente hasta el año 2026 y que aparte de la financiación que conlleva especialmente para el programa Vacaciones en Paz, que son traer a 140 niños del pueblo saharaui a que pasen en principio los meses de julio y agosto en nuestra comunidad con diferentes familias, implica también la colaboración en el desarrollo de otros programas que existen en la actualidad, como es el programa Madrasa, que es dentro del ámbito educativo. Ahora mismo hay 11 niños en la comunidad dentro de este programa. Ocho de ellos son niños saharauis. Y también el programa sanitario, que lo que hace es traer a menores que tienen especiales dificultades o alguna enfermedad un poco más singular en su país para poder atenderlo dentro de lo que es este convenio. ¿Cuáles son las cláusulas o la filosofía del convenio, sobre todo en el tema de Vacaciones en Paz? Ayudar a esos niños entre 12 y 17 años que vengan a España a pasar las vacaciones, a integrarse en familias. Desde la Junta de Castilla y León se correría con todos los gastos, lo que son de viaje, lo que son de transportes u otra serie de actividades que en un momento dado se pudieran realizar. Son 13 las asociaciones que conforman la federación. Falta la de Valladolid. Me parece que faltaba de incluirse la de Valladolid. Pero los niños que vengan a Valladolid están también dentro de lo que es el programa de Vacaciones en Paz. Y por otro lado, las asociaciones, las entidades se comprometen en este caso a buscarles las familias donde esos menores se alojarían, a recogerlos y a retornarlos al aeropuerto para que vuelvan a sus casas, para que vuelvan a sus familias. Lo que se pone de manifiesto es el compromiso que desde la Junta de Castilla y León hay con estas personas, hay con estos menores, el compromiso por seguir manteniendo estos programas que han sido seña de identidad de la Consejería de Familia y que así van a seguir siendo, avanzando sobre todo en mejorar las condiciones, en mejorar las características de los programas, en mejorar esa colaboración tan necesaria con las entidades, tan necesaria con las asociaciones y lo que venimos repitiendo desde hace muchos meses, el dar también la estabilidad a las entidades, la estabilidad económica, la estabilidad al desarrollo de todos esos programas. Gracias por ver el video.